¿Qué es el caso de Jaime Lazo? Él reconoce que el colectivo político, el partido paramilita Cidre, recibió una donación de materiales promocionales que fueron gestionados por el señor Jaime Lazo. Sin embargo, hay un grupo de organizaciones que está diciendo al mandatario, a Juan Carlos Varela, que se den las explicaciones necesarias sobre los aportes procedentes de Odebrecht. Lo que estamos viendo nosotros de la justicia en otros países con el caso de Odebrecht es que se toman medidas primero mucho más ágiles que las que están en Panamá y más duras también. Entonces, en este caso, saludo que el diputado Varela, José Luis Varela, ha reconocido que el colectivo sí recibió estos apoyos de parte de Odebrecht, cuando en principio siempre se negó de una forma contundente cualquier vínculo con Odebrecht. Lo que cabe aquí es investigar ya a profundidad lo que ha dicho el señor Lazo, porque el señor Lazo dio detalles de cómo fueron las transacciones. Y lo que aquí cabe es ver qué dice el Ministerio Público, qué dice la justicia panameña. Hay una asignatura pendiente en ese caso del señor Jaime Lazo, que fue diplomático del Partido Panameñista en Corea del Sur. Él fue embajador. Y él mismo dice que es una persona muy cercana a los altos cargos en el poder. Esta es una noticia que debe llamar la atención del Ministerio Público, a mi juicio, ¿no? Y sobre todo debe aclararse esos dineros que dice que se compraron chancletas, esas que son como crocs, que los diputados iban a buscarle una casa en perejil. Eso es lo que dice el señor, dicen pues, en el caso. Y no era para todos los diputados, eran para los... Y los suplentes. Ah, no era para todos. O sea, a todos los partidos. Sí, sí, era para el Partido Panameñista. El apoyo fue para el Partido Panameñista, lo que hizo de Brecht. Lo que hay que tener cuidado es no asegurar una cosa que después puede ser desmentida, ¿no? Porque aquí se dijo de una forma contundente que no había habido ningún tipo de apoyos por parte de los de Brecht. Y ahora resulta que sí, ¿no? Hay que cuidar eso, no únicamente las apariencias, sino lo que se dice, ¿no? Oiga, don Rubén Darío Murgas. En la situación que estaba presentándose con la policía, donde hemos visto casos donde la ciudadanía, sobre todo, no respeta a las autoridades del tránsito, a los... Que es un miembro de la autoridad del tránsito, llama a la inquietud. Ha circulado una serie de videos donde ellos dan órdenes a los conductores. Los conductores siguen de largo, no les hacen caso a las indicaciones de los policías del tránsito. Esto creo que debe invitar a que se tome en cuenta eso. O sea, hoy día es difícil que se pueda salir con la suya una persona que comete este tipo de excesos, ¿no? Bueno, Guillermo, hay mucha gente, muchos delincuentes en la calle, ¿no? Que por eso, mucha gente se queja de los retenes. Yo apoyo a la policía con los retenes. Pero debe ser en ciertas horas y ciertos momentos, Rubén. No, es que el reten tiene que ser... En ciertos sitios, ¿no? Tiene que ser sorpresivo, Guillermo, si no, no funciona. Pero a la hora del tranque no, Rubén. Si tú sabes que el reten es a las 3 de la mañana, ya tú le tomas... No, es aleatoriamente, estoy de acuerdo. Sí, o sea, el reten tiene que ser sorpresivo. Y puntos diversos, o sea, no en el mismo lugar. Por ejemplo, por mi casa siempre en el mismo lugar. Porque, Guillermo, yo en ciertas cosas apoyo a la policía. Mira, a la policía le han dado muchos instrumentos, pero no le han dado un instrumento principal. Los policías cuando caen los aguaceros se desaparecen. ¿Por qué? Porque no... Lo del tránsito de noche tú no lo ves, ¿no? No, no, pero además, Guillermo, no lo ves de noche. No lo ves en la lluvia. Porque no les compran equipo para la lluvia, Guillermo. Con el presupuesto que tienen. ¿Cómo que no? Pero no tienen. Yo no veo a los policías... Resguardados adecuadamente, ¿no? Resguardados con botas de caucho, con zapatos que puedan dirigir el tránsito. ¿Cuándo se pone el tránsito caótico, Guillermo? Cuando viene un aguacero. Y es cuando más se necesita el policía de tránsito. Porque los semáforos inteligentes fueron una mentira, Guillermo. Todos lo sabemos. Fueron un gran negocio. Un gran negocio. Sí, tienes razón. Se puso cada 40 metros. Y nunca hemos investigado eso. Nunca lo hemos querido investigar. Pero fue una gran mentira. El policía de tránsito no puede desaparecer, Guillermo, en un país que nada más tiene 5 avenidas. Porque eso es todo lo que tiene para... Yo me pregunto... 5 avenidas. Entonces, en los cruces de esa avenida y las calles, tiene que haber, en las horas pico, Guillermo, un policía dirigiendo el tránsito. Pero cuando viene el aguacero, se van. Y yo le pido que, dentro de las cosas que le compran a los policías de tránsito, hay que comprarle un buen capote de Guillermo, botas para que estén resguardados, porque lo que sobra es lluvia en Panamá. Yo pregunto es si se ha hecho alguna... 9 meses al año. Yo quiero saber si se ha hecho alguna evaluación de la funcionalidad positiva, con buenos resultados, de la cantidad de semáforos que se han colocado en la ciudad. Esa es la pregunta que yo me hago. Hay sitios donde... No funciona. Me parece a mí que lo que hacen es provocar todavía más tranques. Hacer un inventario, hacer un análisis, gente que sepa de esto para decir... Bueno, le voy a decir un semáforo que está rindiendo, que lo programaron bien y que estaba mal programado. El semáforo que va de la Fernández de Córdoba, que entra por la Fernández de Córdoba para salir a Vía España, frente al Arzobispado. Ese semáforo antes solo tenía la luz verde de Vía España. Pero resulta que Vía España los carros pasaban y se trancaban ellos mismos con luz verde. ¿Por qué? Porque Vía España está trancada. Entonces, la gente que venía de Fernández de Córdoba no tenía velocidad. Ahora cambiaron el semáforo y igualdad de condiciones. Entonces, tú pasas rápido del cruce de la Fernández de Córdoba a la Vía España. O sea, cuando se programan y se pone a alguien a medir, Guillermo, dónde hay tranque, dónde no lo hay... Eso es más que todo. Es más científico. ¿Usted acuerda dónde estaba la tip-top, Guillermo? No, eso fue en los años 50. Sí, bueno, ahí es donde estaba ahí. Eso estaba ahí arriba de... Acabas de sacar su cédula. Sí, bueno, en la tip-top los oyentes ya saben dónde es. Nadie sabe. ¿Dónde estaba? Ahí hay un semáforo, Guillermo. Nadie sabe. Ayúdenme. Uy, ¿qué nos va a ir donde es, señor Burgan? Bueno, esa es la calle que baja hacia la Galería Jo Barrio. Bueno, ese tranquecito, Guillermo, no hay manera... No, no un tranquecito. Usted, perdóname, usted está minimizando usted el impacto. Bueno, bueno, es una calle de unos 75 metros nada más, ese pedacito de calle. Ese pedacito de calle provoca unos tranques, Guillermo, y no hay manera... ¿Sabes qué? Ahí lo que hay que hacer es muy fácil. ¿Por tener un policía de tránsito? No, no. Ahí lo que hay que hacer, el dinero bien invertido, es que saber dónde ponerlo. Ahí lo que va a ir a hacer es un paso inferior, un paso inferior para evitar que se forme... Pero mientras eso ocurre, tiene que haber un policía de tránsito. Se pierde velocidad, Rubén, el hecho de que se ha hecho una vía supuestamente rápida y se pierde ahí, en ese punto específicamente. Pero bueno, la policía hay que comprarle equipo de... Dotarla de los... Dotarlo, al de tránsito, Guillermo. Estoy de acuerdo. Al de tránsito. Hay que dotarlo de botas adecuadas para la lluvia, ya que el capote, no paraguas, porque ver a un policía en Paraguay, me parece que no es muy baronil eso. Y dice que yo uso Paraguay, no me quita para nada. Sí, pero tú no puedes dirigir el tránsito. Tú te imaginas un policía dirigiendo el tránsito con un paraguas. Pero no me lo pones en un lugar, señor Murgán, me diga eso. No, no, es que yo pido que el policía, entre más fuerte esté el aguacero, es cuando más se necesita el policía. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se necesita en toda hora, pero cuando hay... El policía de tránsito, Guillermo, yo he viajado a algo, tú también, el policía de tránsito no ha desaparecido de ninguna de las capitales importantes del mundo. En Beijing, en Tokio, en todos lados existe. En Hong Kong, que es una ciudad complicada, digamos, no existe tanto el policía de tránsito, porque la gente camina entre los edificios. O sea, no, ni siquiera usan las aceras, no bajan, sino que los edificios, digamos, el Hotel Panamá estaría conectado con el Hotel Continental, internamente. Se comunican por, a pesar de que eso era del gobierno inglés, en esa época se construyeron todos los edificios interconectados para que la gente caminara y no usara la calle para caminar. Sí, allá en Hong Kong, me consta, yo estuve en Hong Kong, hay muchos, se utilizó mucho lo que es la vida subterránea, hay muchos, incluso, hoteles que tienen sótanos hacia abajo, profundos, donde hay centros comerciales que operan bajo tierra, ojo. Sí, pero... Se llama, el hotel, creo que se llama Shangri-La, yo estuve en ese hotel. Inclusive, Guillermo, yo le pudiera narrar un día, podemos hacer un programa aquí. Otro día. Porque lo investigué. ¿Cómo se recoge, se reparte la mercancía en los almacenes? No tienen que entrar los contenedores allá. Eso lo puedo hacer. ¿Y cómo se bota la basura sin necesidad de que entre en el carro de la basura a esos lugares? Eso es increíble y lo voy a explicar. El equipo de un análisis. Rubén Burgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.